Particularmente participé en la comisión número 3, yo no soy miembro permanente, pero participé porque hay un proyecto de ley que hemos presentado oportunamente ya hace un tiempo atrás, cuando la legisladora Urquiza era legisladora junto conmigo, desde el Bloco del Movimiento, que tiene que ver con la prohibición de la explotación de determinada producción de salmones en la provincia de Tierra del Fuego, por la invasión y la afectación al ambiente, que generan este tipo de emprendimientos, tenemos ejemplos en otros países del mundo que generan un impacto muy nocivo y muy negativo al ambiente, mucho más en nuestras áreas de la zona del Canal Ville. Quedó la Presidenta a llornarlo y sumarlo a otro proyecto de ley del Bloque de la UCR, que es de protección de áreas costeras, y seguramente lo vamos a seguir tratando cuando ella lo defina en una próxima reunión. También se estuvo hablando del tema de Península Mitre, ¿no?, como área protegida. También está el proyecto de ley de Península Mitre, como área protegida. Se solicitó un acuerdo de los legisladores, solicitarle al Ejecutivo la opinión del proyecto de ley que tiene Estado parlamentario, y a posteriori de ello, según lo planteó la señora Presidenta, va a definir toda una agenda de invitación a los distintos sectores, actores que puedan poner palabras al respecto. ¿Qué otros temas se estuvieron tocando hoy acá en el recinto? Ahora estamos trabajando en el ámbito de la Comisión 1. Se incorporó un nuevo texto del proyecto de ley referido a la empresa de Provincial de Hidrocarburos, y ahora en este momento estamos en un cuarto intermedio porque se está tratando el proyecto de ley de aranceles de los abogados aquí en la provincia. Provincial de Hidrocarburos